Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo poner en Excel la coma a los números para que se muestre más fácilmente que es 2000.56, es decir, que tenga este formato y no este. Bien, vamos a seleccionar todos los números en caso de que sean varios. Vamos a dar un clic aquí en esta flechita y vamos a la categoría número. Damos clic aquí para que escriba la coma que hace que se pare los miles. Y bien, ya no las estará poniendo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Suscríbanse para más videos así.